Bueno, señoras y señores, aquí estamos con Guayaquil en todo su esplendor día de viernes. Qué hermosa la libérrima ciudad de Guayaquil. Extraordinario en este viernes 5 de abril del 2024. Gracias a Dios y afortunadamente, ¿cómo le puedo decir? No acertaron en el pronóstico de que iba el niño a destruir todo que iba a venir. No han acertado, pero no han pegado más que creo que una o media. Hoy una ciudad, pero extraordinaria, saliendo el sol, todo lindo. Afortunadamente, digo, no acertaron una vez más, pero para otras personas sí hubo unas complicaciones porque no sembraron o dejaron de sembrar algunas cosas que estábamos conversando con mi querido Rodolfín. Buenos días, mi querida Rosa. Hola, José Luis, amigos televidentes. Muy buenos días. Ahí están viendo ustedes la panorámica de nuestra libérrima ciudad de Guayaquil. Qué hermosa que es nuestra ciudad. Y por supuesto, son tomas que nos envía nuestro camarógrafo Efraín Flores. Ahí estamos viendo cómo amanece Guayaquil. A pesar de que ya son las 8 de la mañana, ya empezó el tráfico también a circular. Pues si ustedes saben, los vehículos, la gente va rápido a sus destinos, pero hágalo siempre con todas las precauciones del caso. Recuerden que puede existir un accidente de tránsito. Así que vaya con precaución. Revise siempre sus vehículos. Y ahí está. No se ve tráfico, al menos en ese punto de la urbe no se ve tráfico. Bueno, y ahí está Rodolfo ya con las pilas activadas, hablando. Pero ya mismito, ya mismito, ya mismito está con nosotros. José Luis. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Cerrando esta semana muy, pero muy vivida, muy movida, con muchas vicisitudes, con muchos problemas. Pero al fin y al cabo, como decía mi abuela, al mal tiempo, buena cara. Así que arrancamos 8 y 2 de la mañana. Nos vamos de información. Bueno, el conductor de un bus de transporte intercantonal fue herido de bala durante un intento de asalto. ¿Dónde ocurrió? Esto ocurrió pasado el mediodía, el día de ayer, en el cantón Simón Bolívar de la provincia de Luguayas. Herido de bala, pero consciente, Cristian Aguilera Mora conduce el bus Disco 19 de la Cooperativa Mariscal Sucre, desde el sector Las Palmas del cantón Simón Bolívar hasta la parroquia Lorenzo de Garaycoa, en donde fue auxiliado por personal del Cuerpo de Bomberos. El profesional del volante resultó herido durante un intento de asalto por parte de tres personas que dispararon desde la parte exterior del bus. Tres individuos, entre ellos dos varones y una mujer, proceden a intentar asaltarle, por lo que al poner resistencia recibe un disparo a la altura del maxilar inferior. Existe un orificio de entrada, más no existe un orificio de salida. Los disparos perforaron el parabrisas principal del micro, y uno de los proyectiles impactó en la quijada del conductor. El instinto de supervivencia hizo que emprendiera la marcha, hasta llegar a una zona poblada en donde sabía que recibiría ayuda. Todo esto con varios pasajeros a bordo que se limitaron a grabar con sus celulares el estado del profesional del volante. Dentro del bus, como pasajero, venía una persona de sexo masculino, y las otras personas, la pareja, el hombre y mujer, le llegan después. El herido, mientras tanto, se encuentra estable y a esperas de un cupo en una casa de salud de Guayaquil, para ser intervenido quirúrgicamente, informó Miguel Laje. Bueno, ahí estaba entonces, gracias a Miguel Laje, 8 y 4 de la mañana, este ataque a conductores de buses en el Cantón Simón Bolívar, no solo ahí, sino también en lo que ya se ha hecho rutinario, lamentablemente en la vía Quevedo, en esos lugares también, por el sector de Ventanas, prácticamente no pueden andar, no pueden conducir, no pueden estar bien, no pueden estar tranquilos, ellos y los cobradores. Entonces, esto se ha hecho rutinario, tú tienes que agradecer, o de milagro es si no te roban o no te pasan. Es milagro. Es lo que sucede, y bueno, ahora yo les quiero comentar otro caso, José Luis, amigos televidentes, porque me imagino que ustedes se han de acordar del caso este de la chica que lamentablemente murió a martillazos, pues bueno, finalmente Roberto Campos Crespo, acusado de matar precisamente a martillazos a su novia en el año 2011, llegó a nuestro país luego de un largo proceso de extradición, hace casi un año, fue capturado en Lima, Perú. La familia de la víctima ha esperado 13 años para que se haga justicia. Esta madre ha esperado casi 13 años para volver a ver a quien considere el asesino de su hija. María Flores conoció a Roberto Campos Crespo cuando María Fernanda Fernández de Córdoba se lo presentó como su novio. La joven de 21 años de edad fue asesinada el 4 de octubre del 2011 dentro del departamento de él, ubicado en Lomas de Urdeza, en el norte de Guayaquil. Perdió la vida luego de recibir 29 martillazos en la cabeza. Desde el día de su fallecimiento hasta hoy, Campos ha sido el único señalado como autor del crimen. María Flores llegó con sus hermanos este jueves al aeropuerto de Guayaquil, con el propósito de agradecer la gestión de los agentes de Interpol, que ayudaron a atraparlo. Aquí feliz porque se está haciendo justicia, ya acaba de pisar territorio ecuatoriano, sé que ya está en Quito. Muy agradecida de la Interpol, porque créanme lo que estoy admirada, usted no sabe la gran ayuda que me dio la Interpol para poder llegar a capturar al asesino. Esto fue entre la Interpol tanto de Perú como de Guayaquil. Campos Crespo salió del país en el 2011, fecha del crimen, y el 24 de abril del 2023 fue localizado en un parque de Lima, Perú. El procesado conocido como el martillador permanecerá unos días en la cárcel del Inca, en Quito, a órdenes de la Corte Nacional de Justicia. Se conoce que unos días después será trasladado a Guayaquil, con el propósito de ser procesado por el delito de asesinato. Y es que cuando murió, María Fernanda Fernández de Córdoba, aún el femicidio no estaba tipificado como delito. Y aquí va a prevalecer la verdad. Y pedirle a todas las autoridades, tanto jueces, fiscales, la SENAI, que por favor me ayuden, porque esto fue un crimen tan horrible. Y yo lo que pido es el apoyo, y más que todo para que sea juzgado. Casi 13 años después, Roberto Campos Crespo enfrentará a los tribunales, dará su versión de los hechos y será juzgado. Desde el día del crimen hasta hoy, esta familia solo clama por justicia. Y yo lo único que quiero es paz en mi corazón, y paz porque esto le debo a mi hija, para que sea juzgado con la pena máxima, que es lo que más pido, y más que todo, que él pague, pague por la muerte de mi hija. Informó Maite Morán. Imagínate, José Luis, amigos televidentes, el dolor tan grande de esta madre, de toda la familia, de esta joven que lamentablemente murió de esta manera, a punta de martillazos. Y de acuerdo a lo que se ha investigado, imagínate tú, ya son 13 años que han pasado, y a pesar de que la madre con desesperación pide justicia, la máxima pena, no hay nada que le vaya a devolver la vida a su hija. Mira tú el rostro de dolor, a pesar de que han pasado 13 años, cómo se destruye una familia cuando se pierde a un ser amado, porque nada va a reparar, ni nada va a calmar ese dolor que esa madre siente. Dios permita que ella pueda hallar consuelo, pueda hallar paz en medio de esta tormenta que vive. Y es como un bálsamo, ¿no? Algo así puede resarcir todo ese sufrimiento, todo ese dolor que a él lo habían atrapado, porque decían por ahí que no existe el crimen perfecto. Todo se sabe en algún momento de la vida, todo se sabe, ¿no? Que se inventan, que sí, que tú le dijiste, que no le dijiste, que tú te inventas, tú no te inventas. Todo se sabe en la vida, y quién es el que dice y quién es el que no dice. Y así pasa aquí. No existe el crimen perfecto. Ahí está, el hombre se había marchado para el Perú, y ahí está lo que quiere la familia, en este caso la madre, es que pague con todo el rigor, con todo el peso de la ley, porque no es posible que le entren a martillarse a una persona, sobre todo a alguien que supuestamente te ha brindado amor, que han compartido tantas cosas. De que ha servido tanto tiempo juntos, si la van a maltratar de esa manera y llevarla a morir. No, y de esa forma. Y de esa forma, por supuesto. Por eso es que siempre se llama a todas las mujeres que están sufriendo algún tipo de maltrato, que se aleje de su agresor, porque en cualquier momento eso le puede pasar. Lamentablemente puede terminar muerta. Y hay hombres también, aunque está que sí, que esto, y que la cosa ni que está, y que sigue, sigue, lo mismo, lo mismo. Claro, no solo es cuestión de... Sino que no hay hombrisidio, ¿no? Eso no existe. Pero sí ha habido casos en que... Por eso le digo, es que así como femicidio, ¿verdad? Hay hombres que maltratan a las mujeres y que las terminan matando. También hay mujeres que maltratan a los hombres y terminan haciéndole daño psicológico y físico. Y sin embargo, son pocos los casos que se llegan a denunciar y a conocer. Cualquier indicio, cuando ya tú veas que te dicen algo que te va a afectar o te menoscaba, pues inmediatamente pide ayuda o sal de ahí, ¿no? Empieza por el tema psicológico, verbal, y luego termina en físico, y en algunos casos como esto, lamentablemente... Que terminó de esa manera. Que terminó de esa manera. Y mira que era la novia, o sea, ni siquiera era la esposa, ¿no? Es la pareja, ¿no? Es la pareja, o sea, no es que estaban años juntos como casados, o sea, imagínate tú, si se llegaban a casar, no duraban días entonces. ¿Pero qué te llega para cegarte tanto? ¿Qué es lo que tú sientes para cegarte tanto y entrarle martillazos a tu pareja, a tu ser amado? ¿Cómo te llega? ¿Cómo te mueve? Seguramente han de decir que él tiene un problema psicológico, psiquiátrico o algo y con eso... Los inventos de... Es lo típico que se dice ahora para salvarse de una situación así, están diciendo que tal persona tuvo problemas mentales. Esa es la argucia que utilizan con los abogados. Claro, porque si me pasara a mí, viene una... Mi pareja, y ahí se va como... ¿Qué voy a decir yo? Le voy a entrar a martillazos, le voy a pegar... ¿Qué harías? ¿Simplemente chao? Una flor le regalo. No, tampoco le regales una flor, pero chao. Gracias, gracias mi amor por los bellos momentos. Chao, váyase. Vaya por donde llegó. Y la beso en la frente. Váyase. Pero no le voy a entrar a martillazos, pues. No le voy a hacer cenar. Otros que cogen y la... Algunas les terminan violando. Claro, porque en el caso de ella, o sea, él destrozó a toda una familia. Y la familia de él también ha de estar destrozada porque ven a su hijo que ha sido perseguido, aunque ha estado oculto, escondido durante 13 años, y finalmente lo encuentran y lo detienen. ¿Cómo queda también la familia de él? ¿Cómo queda él? Ya no va a salir de la cárcel. O sea, no se ponen a pensar en las consecuencias, no se ponen a pensar en qué puede pasar con él, porque no solo se destroza la familia de ella, sino también la familia de él queda destrozada por lo que hizo. Y también tendrán que... La responsabilidad también es estos que le pegaron con algún artefacto, aquel cráneo, ¿te acuerdas? Ese fue otro caso. Ese fue el Isexedeño, ¿te acuerdas? Ese fue el Isexedeño, claro, ese fue otro caso. Que lo ayudaron también, precisamente. También, eso fue el control. Eso también fue en martillazos, ¿verdad? También, me parece que fue en martillazos. No, eso fue... Apareció en muerte. Yo me acuerdo que a ella, que a ella la empujaron de la escalera después que supuestamente se había caído de las escaleras y bueno, la cosa que... Y que la pegaron con... Y que estaba toda partida y la pegaron con brujita en la cabeza y que supuestamente fue en complicidad con incluso un médico legista, con gente de la familia. No hay crimen perfecto. No hay crimen perfecto. Oye, 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 con el hecho de que te peguen las partes del cráneo con brujita, ¿qué quiere decir? Y el caso de María Belén Bernal es otro. O sea, son muchísimos casos. Esos son los casos que se han denunciado. Hay casos que no se denuncian y que esperan que ya esté la persona muerta para ir recién a decir, Dios mío, se pudo haber hecho lo de acá, se pudo haber hecho lo de acá. Lo de Lorena Bernal iba a decir, lo de la señora Bernal, eso fue dentro de la escuela de policía. Ese es el caso, ¿verdad? Ese es otro, claro. Ese es el otro. Ese es otro caso de la escuela de la policía. Donde también hubo implicadas. Donde también se hizo una investigación, por supuesto, porque en muchísimos casos esta gente no actúa sola, sino también en complicidad con otras personas que también tienen esa mentalidad y que son agresores. No es justo, no es posible. Bueno, esperemos que llegue la tranquilidad para esta familia de alguna manera. Vamos con otra noticia. Vamos de inmediato con el Tribunal de Garantías Penales de Manta. Vamos con precisamente aquello, por ahí hubo una complicación. Ahora sí estamos, ¿no? 8 y 14. El Tribunal de Garantías Penales de Manta declaró culpable al ex agente fiscal Juan Carlos Izquierdo, abusado de violencia psicológica ejercida en contra de la modelo Naomi Arcentales. Bueno, quien era su pareja y fue hallada muerta en el departamento de la ex autoridad en diciembre del 2021. Ahí estamos. Veamos. El ex fiscal Juan Carlos Izquierdo fue sentenciado a tres años de prisión por violencia psicológica en contra de su expareja a la fallecida modelo Naomi Arcentales. La sentencia fue emitida de manera oral este jueves 4 de abril por el Tribunal de Garantías Penales de Manta. Ha transcurrido dos años, cuatro meses y ya hemos logrado una sentencia favorable. En la de femicidio, la Fiscalía General del Estado nos queda debiendo porque nos solicitan la práctica de más diligencias para poder configurar y formular cargos por este tipo penal. La diligencia se desarrolló de forma reservada desde el pasado 22 de enero cuando una jueza de Manaví llamó a juicio izquierdo. El proceso por violencia psicológica comenzó el pasado 30 de junio del 2023. Como madre, por el amor que le tengo a mi hija, a mis hijas y a toda mi familia, yo voy a seguir en la lucha. Yo sé que Dios a mí me ayuda muchísimo y que esto es solo el principio. No me quejo, no me quejo, espero más. La defensa del exfiscal explicó que las medidas alternativas de la prisión se mantienen para su defendido, esperan la resolución escrita para apelar la sentencia. Ahí falta la sentencia escrita y la evidente apelación no se ejecuta hasta que se concluyan todas las etapas del proceso penal. Es decir, esta es una, falta la apelación, casación, qué sé yo. Entonces no se ejecuta, él tendrá que seguir cumpliendo las medidas respectivas. El 12 de diciembre del 2021, Naomi Arcentales fue encontrada a muerte en el departamento del exfiscal en el piso 13 de un edificio en Manta. ¡Ni una menos! ¡Viva, nos queremos! Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Ella no tiene nada que ver. Mira eso, ya vamos a tomar el agüita de tanto que vemos acá, tanta muerte y tanta situación que estamos viviendo y evidenciando aquello. Ahora, ¿cuál es la sentencia? ¿Es determinado o fue determinado dictaminado culpable? Así es. ¿Verdad? Claro. Entonces debe haber una sentencia, qué guapa, ¿no? que era lamentablemente otra víctima más. Se hablaba de tres años por violencia psicológica. O sea, porque yo vi que hay un video que coge en la recesión y la bofetea, la cachetea. Exacto. La coge derecha Por eso es que la familia pide que no sea por violencia solo psicológica, sino porque hubo más de por medio. Es lo que dice la familia. Ya. Entonces, míralo el angelito. Ahí habría que ver qué pasó, qué sucedió. Hay que ver entonces la sentencia de cuánto es. De acuerdo a lo que se dice, son tres años por violencia psicológica, pero la familia quiere que se lo acuse de femicidio. O sea, está, a ver, la prisión para el exfiscal por violencia psicológica, pero no por femicidio. No por femicidio y eso es lo que pide la familia. Si ves ahí que son dos cosas diferentes, entonces... ¿Y cómo muere entonces? Es que ya, pues, pero no se ha comprobado. Para que le den esa sentencia o para que lo acuse de violencia psicológica es porque para las autoridades no se ha comprobado de que se cometió femicidio. Si no, no le dieran esa pena, pues. Entonces, pero la familia dice que ahí está el detalle, pues, que debería acusarse de femicidio porque la jovencita murió, lamentablemente. Ahora, también ahí hay otro video donde se ve en ese video que no es violencia psicológica, sino que hubo un golpe de por medio, ¿sí ves? Claro, entonces, lo que lo juzgaron, o mejor dicho, le dictapitaron como culpable fue por darle cachetadas, por tratarla mal psicológica, más no por... psicológica, claro, pero si le da una cachetada o si te da un puñete, eso ya no es psicológico, eso es físico. Claro, por eso. ¿Y entonces? Ahí está, pues. Que tú y yo estamos locos, Lucas. No sabemos qué pasó, que me imagino que no hay pruebas suficientes o qué será, pero bueno, la justicia es la que se encarga de hacer justicia. Si yo te entro a golpe, dos conceptivos, y nunca ojalá en la vida del mundo se levante a nadie de mí. A nadie, por supuesto. O sea, que yo no me he peleado ni con una mujer ni con un hombre, nunca, nunca me he ido de forma. Qué bueno, qué bueno. Si es que llegase, Dios no quiera pasar. Entonces, te estoy dando, yo estoy, te estoy... Maltratando, físicamente, así es. No psicológicamente, explícame tú esa nota. Por eso, y es que siempre se empieza por lo psicológico, luego de eso viene el físico y luego va avanzando. Ya sé, Rosa, pero hay imágenes que este hombre le pega. Ahí está la imagen. Eso es psicológico. O que me digan que no es él, el del video. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Todo lo que sea eso. Ahí es otra cosa, ese es otro cantante. Exacto. Bueno. Si no es él, vamos con un corte, nos vamos a un corte comercial, pero al volver, les contamos, señoras y señores, 8 y 19 de la mañana, acusados de estar involucrados en delito de extorsión, 56 personas. ¿Cuántas, Rosa? 56 detenidas. Fueron detenidas, así es, durante una operación ejecutada en cuatro provincias del país. De forma simultánea, que sigan los operativos así, que se capturen a todos los responsables de extorsión, que ese es el delito que nos tiende como locos a todos. Ese es el delito de Magdovino. Aquí estoy. Ahora me voy al terminal, a la este del... ¿Dónde se llama? Matricula, perdón, primero se hace la revisión, a menos que el vehículo sea nuevo de tres años y luego pues la revisión vehicular y estamos en el mes de abril. Como enero es para todo el mundo, pues en febrero toca placa terminada en uno, en marzo toca placa terminada en dos y en abril toca las placas terminadas en tres y Adriana Peralta está allí para que nos cuente cómo va porque ya estamos cinco. ¿Cuánta gente ha ido? Así es, ¿qué tal Rodolfo? Compañeros, dígito tres este mes para la revisión técnica vehicular y matriculación. Nos encontramos precisamente en el centro de revisión técnica vehicular ubicado al norte de Guayaquil y queremos conocer pues cómo ha sido todo este proceso, si tuvieron la llegada o la matriculación de vehículos que se había previsto en los dígitos anteriores, los detalles con el director de revisión técnica. Muy buenos días, abogado. Buenos días, en el mes de abril le corresponde la matriculación a los propietarios de vehículos cuyo último dígito de la placa sea tres. Estamos dentro de los primeros 15 días en la cual hay un descuento de hasta un 20 por ciento, del día uno al día cinco el 20 por ciento, del día seis al día diez el 15 por ciento y del día once al día quince el 10 por ciento. ¿Cómo le ha ido en los meses anteriores? Existe una mayor cantidad de afluencia, pero esperamos mucho más, un llamado a la conciencia ciudadana que es necesario que conozcan el estado de sus vehículos para prevenir siniestros de tránsito. En las estadísticas que tenemos del año 2023 en comparación con el 2024 de enero a marzo han disminuido un 44 por ciento los fallecidos en sitio. ¿Y en su mayoría por qué se dan estos siniestros de tránsito? Se dan por exceso de velocidad, se da por desconcentración del conductor, se da por mal estado de los vehículos. Entonces este es un trabajo en conjunto que lo debemos hacer con los ciudadanos para disminuir los siniestros de tránsito y las víctimas fatales. Ahora, abogado, también queremos conocer sobre el prechequeo. ¿En qué consiste? El prechequeo es gratuito, es una verificación anticipada del estado del vehículo. Lo que antes, previo a venir a la RTV, se verificaba de que se encuentre en buenas condiciones, ahora la ATM lo hace totalmente gratuito. Si es que el vehículo está en condiciones de poder circular, pasa por las líneas y procede a formalizar el proceso de matriculación. Por lo contrario, si sale condicionado, pues se le entrega el documento al ciudadano para que solucione. Pero es gratuito durante los 15 primeros días de cada mes. Abogado, muchísimas gracias por la información y es lo que tengo para reportar a esta hora de la mañana. Más noticias desde Estudios. Buenos días. Bueno, y usted ya le tocó... Ya, 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 ya. Yo estoy un poquito atrasadita, pero ya voy, ya voy, ya voy. O sea, igual puedes revisarlo hasta diciembre, pero pagar unas 50 dólares me parece que le llaman ahí... La multa. No hay plata. Y va a ver en diciembre cómo está la vuelta que da, porque la gente dice que no hay billete, pero está en la playa. Sí, por eso te digo, hay que ponerse al día en estos casos. Una pregunta a la Carly que ya sabe bien el tema. Bueno, y ahora les comentamos que en Ibarra, provincia de Imbabura, un estudiante universitario fue asesinado y desmembrado por un joven de 21 años de edad. Increíble. Una de las extremidades de la víctima fue encontrada en un basurero. El resto del cuerpo fue ubicado en una ducha. ¿Te puedes creer? Dios mío, santo. De terror. Esa sí es una venganza, pero siniestra. Si es que fuera así. Ya. Ibarra. Es el momento en el que la policía captura al sospechoso. Se trata de Eric Alejandro, de 21 años, supuesto responsable de la desaparición y muerte de su compañero Jordan Steven, de la misma edad, quien estaba reportado como desaparecido. El detenido y la víctima habrían tenido una acalorada discusión. Fue cuando Eric, según la policía, decidió acabar con la vida del otro joven. Que le golpeó con un objeto contundente, que en este caso sería un martillo por varias ocasiones. Y adicional, también indica que ocupó un arma cortopunzante. Pero esta trágica historia recién comenzaba, pues al puro estilo de las películas de terror. Se encontró un equipo electrónico, que en este caso sería una moladora, que habría comprado para comenzar a desmembrar el cuerpo ya sin vida. Primero cortó un brazo y lo lanzó a la basura. Familiares reconocieron la extremidad por un tatuaje. Los uniformados hicieron el levantamiento de la evidencia, que a 200 metros estaba el cadáver en este estado. No había logrado desmembrarlo por completo. Ingresaron entonces al departamento donde vivía el procesado. Allí encontraron varias evidencias. Ropa de la víctima, zapatos, la mochila. Es decir que el hoy implicado durmió varios días cerca del difunto. Se pudo encontrar ya el cadáver en un domicilio, en la ducha de este domicilio. Al momento se sabe que los jóvenes se estaban libando hasta que se desencadenó la desgracia. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Las motivaciones del cruel asesinato se investigan. Hoy queda una familia que llora la muerte de un universitario, que cursaba estudios de turismo y cuyo futuro recién comenzaba. Informo, Marilyn Jaramillo. No, pues el futuro no comenzó. Estaba estudiando recién, o sea que su futuro como técnico en turismo no comenzó. Exacto. Ahora lo ha primero aguentado a golpes y luego... No sé, se lo cortó. Pero solo le han cortado una pierna, el resto estaba en la ducha. En la ducha. ¿Y a este hombre lo han matado en la ducha? Es la pregunta. Una parte fue encontrada en el basurero y el resto de las extremidades en la ducha. Aparentemente habían estado en la ducha, por favor. Yo entendí otra cosa, perdón. Usted entendió lucha, pensó que había habido una pelea. No, parece que no se defendió. No, sí hubo una discusión. No, parece... Porque después del IVAR se pusieron a discutir, a pelear. O sea, estaban chupando los malos. Ajá. Estaban bebiendo y de ahí parece que... Se fue ahí, de verdad. Pero, a ver, cuando alguien se defiende tiene marca de heridas defensivas y el que cogieron, el que lo mata, debe tener marcas del... no sé, pues si golpes... Claro. La clavada de uñas, que es lo mejor, porque hay que ver el ADN, ¿no? Sí, pues, ahí está. Lo que sí es que se ha visto un sinnúmero de casos. ¿Te acuerdas un periodista también famoso acá, que estaba libando también con unas chicas y luego le pusieron esto? ¿Cómo se llama? Ah, yo pensaba que ibas a decir el nombre de... Ajá. Creo que era un reportero, ¿te acuerdas? Sí, pero no me acuerdo el nombre. Que estaba libando con unas chicas y luego le dieron, se le pasaron las manos, no sé qué, le hicieron... ¿Sabes qué? O sea, la verdad... ¿Pero sí te acuerdas de ese? Sí, sí, me acuerdo, pero no me acuerdo el... Ah, ya, ya me acordé. Ajá. A ver, concentra. Espérate, espérate. Bueno, lo que... Yo voy a salir de la lengua. Lo tienes en la punta de la lengua. Ahí está, ahí le vi. Sí, bueno, la acusaron a la novia de ella, ¿no? Porque él estaba casado y él tenía una novia aparte, entonces la acusaron a ella y después ella estuvo detenida, pero dijeron que ella no tenía nada que ver después en el asunto. Sin embargo, ahí fue el detalle. Ya, bueno, acá el tema que deben, porque hay que ver por qué, por los hombres, los hombres se pelean por dinero, se pelean por... Por mujeres. Por mujeres. O quizás tenían algún vínculo, no sé. O alguna deuda, también puede ser posible. En esta época también se pueden pelear por hombres, porque ahora estamos... Pero, pero ¿sabes qué? Pero llegar a ese extremo, de matarlo de esa forma, no se sabe pues también si a lo mejor hubo una vinculación con cuestiones de narcotráfico. O sea, hay que investigar, será la dinaseda en este caso con la fiscalía, que determinen qué realmente pasó. Pero esa forma tan brutal, o sea, que llegue a maquinar luego de una pelea y después pensar en desmembrarlo, ponerlo en partes y encontrar una parte del cuerpo en la basura, en el basurero y otra parte en la ducha, o sea, eso fue tan bien planificado. Es terrible. Oye, yo no puedo, ni con el pollo, yo digo desprécemelo nomás, porque yo a mí no... Sí, porque... Yo veo sangre y me desmayo. Yo veo sangre y se desmaya, licenciada. Sí, o sea, porque hay gente que es súper sensible a esas cosas. No puede ser. Bueno, dice la productora que continuemos. Uno puede desprezar un pollo porque le da asco, miedo, ni sé qué. Y la otra, si ve sangre, se desmaya. Dios mío, qué par que me han tocado. Bueno, bueno, así es la vida. Les cuento que 56, 56 personas fueron detenidas durante la operación Gran Libertad II, ejecutada en cuatro provincias del país. Los aprendidos están involucrados en el delito de extorsión y para que todo el mundo nos entienda, eran vacunadores. Lo que pasa es que obviamente en el COIP no dice el que vacune a alguien tendrá tanto de cárcel. No es el delito, se llama extorsión. Por eso son vacunadores. Y esa es la batalla que tiene que ganar el presidente de la República. Porque eso es lo que le hace daño a los dueños de los locales, a los que trabajan en los locales y a sus familias. Se cierra, se quedan sin trabajo y eso es lo que tiene que hacer. A ver, veamos, 56. ¡Qué bien! Es una unidad recién creada de la Policía Nacional. ¡Vamos! Durante la madrugada se ejecutó la operación Gran Libertad II de manera simultánea en las provincias de Manaví, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, donde se realizaron 71 allanamientos y 56 personas fueron detenidas. Entre estas, alias Mexicano, quien tiene boleta por tráfico de drogas, alias Fercho, vinculado en delitos contra la vida, secuestro y extorsión, y alias Palermo, por delitos contra la vida. Y de esta manera, a través de delitos flagrantes, actos urgentes o a su vez investigaciones previas, se ha podido individualizar a las diferentes personas u organizaciones terroristas que se encuentran atrás de este tipo de delitos. Entre los indicios encontrados hay 54 armas de fuego, 8 carros, 10 motocicletas, 4.889 gramos de droga y más de 28.000 dólares en efectivo. La dinámica de secuestros y extorsiones también se ha modificado, tomando en consideración que existe una contención de los centros de privación de libertad que nos ha permitido visibilizar que efectivamente otras personas que son parte de estas estructuras criminales que se encuentran en extramuros han cambiado de cargo y función. Y por eso es el tema de la demanda o el incremento del tema de los delitos extorsivos, tomando en consideración que el 50% de los delitos extorsivos tienen un cometimiento a través de las redes virtuales. De enero a marzo de este año se han realizado 121 operativos por secuestro y extorsión donde se liberaron a 63 personas y hubo 343 detenidos, informó Roselena Váscones. Bueno, operativo Gran Libertad y que sigan los operativos así. De manera simultánea en diferentes provincias del país. ¡Excelente! Es que eso hay que atacar. Nosotros hablábamos que aparte de las muertes violentas, las extorsiones es el pan nuestro de cada día y eso tiene que acabar. No es justo que esto siga ocurriendo en nuestro país porque eso es lo que nos tiene atados. O sea, es terrible. A ver, ¿qué dice Rodolfín? A ver si lo puede ponchar a Rodolfín. Le tengo una sugerencia. A ver. Estos son vacunadores, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahora que los han aprendido, yo sugeriría que los vacunen. Pero con una de esas jeringuillas para caballos, que son un poquito pequeñas, con una aguja 48 y que los vacunen bien vacunados. Por el poder de Grayskull. Por el poder. ¡No, por corte! La noticia en la comunidad. La experiencia de... Ah, 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 ya. Qué raro, ¿no? Hoy es 5, el referéndum es el 21. La gente agolpada en el registro civil. Porque recién ahorita se acuerdan, uy, no tengo cédula. ¿Y sabe qué? Sin cédula no puedes votar. Así que, mi querido Jorge, buenos días. ¿Cómo está la afluencia de gente? ¿Hay de abastante o no van? ¿Cómo le van? Aquí. Buen día, buen día, buen día. Le cuento que si su cédula está caducada, sí puede sufragar. Importante aclarar eso. De acuerdo al Código de la Democracia, si no me equivoco. Si se le pierde ya es otra cosa, claro. A propósito, pues este referéndum y consulta popular a realizarse este 21 de abril del presente año, hemos acudido a las dependencias del registro civil del centro del puerto principal, 9 de octubre y Pichincha, para conocer acerca de los horarios de atención que se han extendido para que las personas puedan venir y alcanzar a renovar o obtener su cédula de identidad. Los horarios de lunes a viernes en 22 dependencias quedan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados y domingos de 8 de la mañana a 14 horas en 38 dependencias. Conversamos con Cindy Sedeño, coordinadora zonal del registro civil. Cindy, buenos días. ¿Cuáles son estas dependencias que van a atender con este horario extendido? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, nosotros, el registro civil del Ecuador ha implementado horarios extendidos y jornadas extraordinarias para la ciudadanía que deba sacar su cédula o renovarla por primera vez enfocados en el tema de la consulta popular. Por lo cual, nosotros desde el día de mañana, sábado 6 de abril, nosotros vamos a atender en 38 agencias a nivel nacional, desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde. En la zona 8 vamos a estar atendiendo en la Agencia del Centro, la Agencia Sur, Agencia Norte y dos cantones, el Cantón Daule y Durán. Son los que vamos a estar habilitados. Asimismo, desde el lunes 8 de abril hasta el viernes 19 de abril, nos vamos a extender una hora más. La atención será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuérdenos los pasos a seguir para obtener la cédula, para que la gente tenga conocimiento, ¿no? Sí, recordarles que si es por primera vez, el valor es de 5 dólares y renovación de 16 dólares. Uno debe ingresar a la página www.registrocivil.gov.es o si también desean ayuda, pueden acercarse a cualquiera de nuestras agencias que inmediatamente nosotros le ayudamos agendando, indicando que nosotros si nos acercamos también podemos obtener el turno el mismo día. O sea, debería ser por internet, pero si alguien por desconocimiento viene directamente, igual se lo atiende. Así es, nosotros le ayudamos agendándole el turno, el día y la hora que desee el ciudadano, e inmediatamente ir también el lugar que él quiera o se le... más la cercanía, pues no, a veces del hogar. Para finalizar, sobre la demanda de usuarios, ¿más o menos a cuántas personas se estima recibir los fines de semana venidero? Bueno, nosotros siempre hacemos un promedio de 400 a 500 personas, siempre en el tema de cedulación, pero a veces en los horarios extendidos también a veces llegamos a 700 o 800 personas en atención que tengan que renovar su cédula de identidad. Listo, Cindy. Gracias, gracias. Bueno, ya escucharon entonces. Los próximos dos fines de semana hasta el 21 van a trabajar acá en el registro civil, pero no en todas las dependencias. Para actualizar la información pueden ingresar a las cuentas o redes sociales del registro civil para que conozca en qué dependencia usted puede obtener su cédula de identidad los sábados y domingos y de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Buenos días. Buenos días. Hace un parquete para allá, eso, para allá, eso. Muy bien, gracias mi querido don Javiercito, porque seguimos con más. 8 y 47, ¿le gusta el chocolate? Me encanta. Le encanta. Sí, chocolate blanco, chocolate negro. Chocolate negro. Los dos chocolates. Y café. Y es que el ponqué de chocolate más querido por los colombianos ahora llega a Ecuador. ¿Qué te parece? A través de una alianza entre el grupo Danek de Ecuador y Ramo en Colombia. Este delicioso chocolate con manjar, que también me encanta, estará a la venta para todo el Ecuador. Chocolate y manjar, la mejor combinación. Chocolate y manjar, la mejor combinación. Chocolate y manjar, la mejor combinación. Un giro. La mejor combinación. Badauría. La mejor combinación. Peque. Mitre agujeros. Vamos almohorar. Vamos hacer una broma. Vamos hacer que tener una trara alta importancia. Gracias por ver el video. Bueno, a menos que nos hayan engañado a todos, hoy es viernes, ¿no? Weekend, así que les vamos a dar la agenda. Música, cultura y historia son parte de las actividades que puede realizar este fin de semana. Conozca los puntos donde se desarrollarán los eventos. Y vaya, porque no sirve de nada que le llegamos a donde están si no van, pues. De esa, ¿no? De esa, de esa. Ya, vamos. Durante este fin de semana, disfrute de las siguientes actividades que se desarrollarán en el puerto principal. En la Plaza Colón se efectuará el segundo festival anual de bandas musicales y grupo de bastoneras, el día sábado 6 de abril desde las 4 y media de la tarde. Mientras que en el Malecón 2000 puede conocer la historia de la ciudad de Guayaquil, visitando el Museo Miniatura. Está abierto todos los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es gratuito para que vaya con toda la familia. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas, este sábado se llevará a cabo la Fiesta del Libro Infantil. Este evento es para todo público y desde las 10 de la mañana podrá acceder a las diferentes actividades, como el Rincón de la Lectura, el Área de Títeres de Sombra, la Ruleta de los Cuentos y mucho más. Estas son algunas de las actividades que puede realizar durante este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Lo que sabemos es esto, que estas personas que estaban en motocicleta intentaron robar al conductor de ese carro, entonces él le dio coraje y los arrolló, pero hasta ahí quedó la información que nos dieron. Pero no sabíamos que estos sujetos igual se pararon y en venganza empezaron a reclamar y empezaron a disparar, o sea igual de todas maneras entonces aquí la situación fue para peor. Oye, lo que yo veo es que... Porque no los arrolló, o sea los arrolló a penitas nomás, pero se pararon. Ese carro está recontra blindado porque le dispara. Por eso te digo, le dispara. O puede ser balas traumáticas, ¿cómo le llaman esta? Sí, traumáticas. Traumáticas, ¿no? Oh, a ver. Mira, mira, ahí le dispara, ahí mira. Disparó, disparó. Con un blindaje no muy grande resistes tiros de pistola, sin ningún problema. Ya con el nivel 4 resistes hasta tiros de fusil de asalto. Le dice, abre, abre, abre. Acá dice un compañero de nosotros, camarógrafo, en vez de irse, ahí esos momentos es difícil, manejar, maniobrar. Claro. Sabes todo lo que te está pasando por la cabeza, la sangre en los pies, ¿no? Y él quiere meterse, guardarse, mira. Ah, viste, ya me imaginaba. Y lo hizo. Ya me imaginaba, él quería guardarse. Sí, porque si no, como dice acá mi compañero, él se iba. O sea, cualquiera coge y se va. Pero este se quería guardar, creo yo. Y como tiene el carro blindado, le importaba un rábano que le disparen o no le disparen. Correcto. Ahora, ya si los vas a arrollar, haz bien tu trabajo. Eso es lo que digo, o sea, porque mira, nosotros empezamos a comentar justo cuando ya estaban las otras imágenes y queríamos saber qué mismo es que estaba ocurriendo. Pero por eso, por eso te quería, productora. No, pues por eso ya lo estamos viendo, pues ahí lo vamos relatando. Oiga, ¿sabes qué lo salva? Al de buzo rojo, el casco, ¿no? Porque si no... Sí, pero no los coge bien. No, no, es que se da contra el... Se da de lado. Ah, no, claro. Le da... Si no tienes casco, no lo salva. Se va con el casco, lo salva. Y claro, y se levanta. Porque si no, por lo menos queda imbécil un par de días. Y como que nada, como que se cayeron nomás de la bicicleta así sencillito y ya. De la motocicleta. Pero no, es que se levantan como que se hubieran caído de una bicicleta. Pero se pasa una cosa. Así facilito, como que nada haya pasado. Es claro que no los quiso matar, porque si no les da de otra forma. Pero bueno, le dice Abre. El caro sí se lo vea de alta gama. Sí, es blindado, es blindado. Definitivamente. Bueno, vamos, señoras y señores, con más. 8.59. Más de mil efectivos militares se encuentran desplegados en la parroquia Loy Alfano, en la ciudad de Manta, provincia de Manaví. La parroquia es una de las zonas más violentas del cantón, donde frecuentemente existen sicariatos, extorsiones, robos, pero de forma violenta y otros hechos delictivos. Hasta el momento se han detenido a varias personas. Además del agarramiento, han permitido capturar armamento, fusiles, ametralladoras, municiones, incluso un carro que estaba reportado como robado. Esa es la información que se obtiene, eso sí, por el momento, porque los militares continúan con el operativo tal y como tiene que ser. Que sigan capturando, que lo sigan deteniendo, pero que no lo saquen libres, por favor. Es lo único que se pide, nada más. Será mucho pedir. ¿Sabes qué? Qué lástima que no se hayan resistido a la autoridad. Ahí se usa el uso legítimo de la fuerza y empezamos a limpiar la escoria. Pero no, por eso, estos cobardes vengan al ejército y ahí sí se les quitó la matonada. Pero bueno, vamos a un tema muy, muy complicado y bien extraño. En Cumandá, provincia de Chimborazo, se desconoce el paradero desde el 30 de marzo de cuatro menores de edad. Entre ellos, un bebé de tan solo cinco meses. La madre involucra en el caso a su ex esposo. Pregunto yo, ¿el ex esposo también es el padre de los niños o es nomás el esposo y los cuatro niños son? Ah, es el padre de los niños. Bueno, ahí va a haber un problema. Por favor, les suplico que nos ayuden, nos apoyen buscando a sus criaturas. Son criaturas chiquitas. Es el clamor de una abuela al no saber el paradero de sus cuatro nietos, quienes se encuentran desaparecidos desde el 30 de marzo. Al parecer, el padre los habría llevado del cantón Cumandá, hacia donde es el misterio. No se sabe el paradero de ellos. Hasta el momento no se sabe. Solamente me han dado información que ese día sábado que se lleva, a las diez y media de la noche le ven pasando por Río Bamba, por Vaya Tanga. Su madre, ya sin llanto, solamente mira las prendas de vestir de sus hijos y las fotografías que las tiene en su teléfono. Ella asegura que su ex esposo tendría que ver con la desaparición de sus pequeños. No, no se sabe. Yo le pregunto a la familia, pero ya mejor salen más bravo y no me quieren dar ninguna información de él. Se trata de los hermanos Miguel de 11, Génesis de 9, Jorge de 7 y Erisbet Chahuancayo Santillán, de apenas cinco meses de nacida. Hola, bebita, a mí no me da mucha pena. Está muy tiernita y así este mal hombre se va llevando. Piden a las autoridades que realicen una prolija investigación del caso y puedan dar con el paradero de los cuatro menores, quienes llevan casi cinco días sin su madre. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Bueno, los cuatro desaparecieron. Claro, pues cacarega y pone huevos. ¿Qué es? Sí, una gallina. O sea, aquí está, su ex esposo, dice la señora, los cogió al parecer, se los llevó al parecer y ya nos los trae. Entonces, a todos se los ha llevado. Dice que los han visto por ahí junto con sus padres, según lo que dice la señora, y que espera que regresen acá. Y ahí se mete todo un litigio, todo un problema legal, porque todos sabemos que inclusive hasta para poder llevar a tu hijo cuando estás separado, fuera del país, quiere llevarlo. Claro, es un secuestro. Sí, pues. Es un secuestro porque tiene que darle la autorización a la madre. Por supuesto. Si la prueba es que trata de sacar a un menor de edad uno de los padres. No puede. No puede. Si no tiene una notarizada del otro, no puede. Son para ambos, tanto para él como para ella. Es correcto. O sea, pero qué preocupante, de todas maneras, imagínate la zozobra que tiene la señora ahí, de no ver a sus hijos y de estar, que todos están desaparecidos porque no tiene contacto con ellos. Eso no es justo. No, no, no. Los dos tienen que ver la manera como se ponen de acuerdo. O sea, no es el problema. El problema es que con la degeneración moral que hay en este país, esa mujer que puede hasta pensar que el tipo está loco, o que... O sea, no quiero ni mejor saber que cambiemos el tema. No me quiero poner a pensar. Ya para ir, este, cinco meses tiene uno. Pobrecita. Y tiene que amamantarse. Tiene que... Por eso es un bebé. Es un bebé. Es un bebé. Lo va a amamantar al tipo, no joda. Yo te estoy diciendo. Ahí está siendo totalmente irresponsable si se quiere vengar lo que sea. O sea, disculpa. Ojalá que solo sea irresponsable e imbécil y no otra cosa. Entonces, no... Nada más. Bueno. Ni ponemos a pensar que el padre haga algo malo, no. Vámonos a sucumbir. Seis personas que pertenecían a dos entidades estatales fueron detenidas... A ver, seis personas que pertenecían a dos entidades estatales fueron detenidas por una supuesta trama de corrupción en el cobro del Bono de Desarrollo Humano. Entre los implicados consta la exgerente de Ban Ecuador en Chuchufindi. Estamos mordidos. A ver, veamos. Chuchufindi, provincia de Sucumbíos. Así fue como se desarrollaron los allanamientos. La policía ingresó a varios inmuebles en búsqueda de los sospechosos. Funcionarios del Banco Estatal Ban Ecuador y del MIES. Investigados por una supuesta alteración de documentos para cobrar el Bono de Desarrollo Humano. Cinco personas de Ban Ecuador fueron detenidas, entre ellas la gerente. Además, una funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Todos, al parecer, conformaban una red que alteraba documentación para cobrar el dinero de las arcas estatales cuando éste debía llegar a los grupos vulnerables. Y con estas actuaciones antijurídicas, esta organización habría obtenido réditos económicos de manera ilegal por un aproximado de 500 mil dólares. Desde Ban Ecuador emitieron este comunicado. Indicaron que el pasado 21 de febrero presentaron ante la Fiscalía una denuncia a fin de identificar a los actores y encubridores respecto a los beneficiarios del bono. Señalaron también que la exgerente de la agencia Chuchufindi, hoy detenida, fue separada de la institución hace varios meses. Por su parte, desde el MIES se informó que se brindarán todas las facilidades e información que las autoridades requieran, pues no se tolerarán ningún acto de corrupción dentro de la institución y se depurará cualquier mal elemento. Las autoridades están trabajando en esclarecer los detalles de esta trama, que al parecer se beneficiaba de los recursos destinados a programas sociales. Informó Marilyn Jaramillo. ¿Sabe qué? Hay que ser bien hijo de... Sí, no, no hay otra. Siempre ofrecen tomar todas las medidas del caso y que van a colaborar hasta el final del mundo, de los siglos, el apocalipsis, etcétera, después de que se llevaron la plata. Porque mientras se la están llevando, nadie ve nada, nadie oye nada, nadie dice nada y a nosotros nos han visto la cara de cojadas para rimar, porque es otra palabra que quería decir. No hay derecho. No hay derecho, plata de programas sociales, pues no hay derecho. La corrupción continúa lamentablemente en nuestro país, está enquistada en varias instituciones todavía, incluso estatales, y entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, si tiene que haber una depuración, que la hagan, porque no es posible que luego de que ocurran las cosas, luego de que se registren los hechos, ahí si se quiera detener, perseguir, lo que sea, cuando ya hubo el perjuicio, cuando ya se causó daño. Claro, ya cuando te ponen los cachos, ahí dice, ay, ya perdóname, yo voy a ser otro hombre, voy a ser diferente, discúlpame, ya cuando está ahí. Y nada más con este tema, se han robado, porque según lo que dice, se han robado, lo que iba a ser para ayudar, para ayuda social, hay que ser miserable, hay que ser miserable para eso. Entonces uno tiene que ponerse, yo voy a dar de mi plata, así estoy chido, voy a tratar de dar. No, se roban de lo que es para una ayuda. Es impresionante. Por eso ayer estaba conversando con una socióloga, que hablábamos, que ni sé qué, que decía que no, es que algunos dicen los chicos, porque a propósito del sicariato, que hay algunos niños que viven en zonas marginales, que todo es el sinónimo de la pobreza con delincuentes. Eso es mentira. Miren lo que está pasando con todos estos casos, purgas, metastas, en concuellos, viven algunos en San Borondón. Así que no me vengan a decir que es porque son pobres, no han tenido oportunidades, esos son los delincuentes los que van a robar. También nos roban los de cuello blanco, también nos roban los que viven en casas bonitas. Así que no me vengan a decir que es el sinónimo de pobreza la delincuencia. Por eso es que la gente muchísimas veces no confía, aparte de la justicia, no confía en las autoridades, porque tiene que haber un trabajo exhaustivo para hacer una limpia. Eso es lo que queremos hace rato, por favor. Si tienen que sacar a la mayoría, pues que salgan, pero lo importante es que se haga algo ya, para ayer. ¿Y sabe qué? Que se evite la corrupción para evitar la impunidad. A ver, robar en abstracto es malo, pero robar en este caso no es malo, es de gente ya de excrementos humanos, porque roban los programas sociales. Vamos, le toca a la de los pobres, ñaños. Vamos, vamos, vámonos hasta el municipio de Guayaquil, que habilitará por dos meses mercados provisionales en nueve sectores de la ciudad para la venta de útiles escolares. Aproximadamente mil ciudadanos instalarán sus puestos de forma organizada, tal y como tiene que ser. Todo en orden, por favor, y limpio. Bien. Guayaquil se prepara para las semanas de intenso movimiento comercial relacionado a útiles escolares, venta de uniformes y demás artículos afines. Son 988 ciudadanos censados que ya tienen los permisos y registros para trabajar en mercados informales temporales en nueve sectores de Guayaquil, por ejemplo, en el sur Las Exclusas, en el norte Peca, también en la Florida, al suroeste en el batallón del suburbio y varias calles el centro de la urbe. La calle Brasil entre Eloy Alfaro y el río Guayas, la calle Gómez Rendón entre Eloy Alfaro y el río Guayas, calle Brasil entre Chile y Eloy Alfaro, la calle Chimborazo entre Chiriboga y Boyacá, calle Francisco Campos entre Noguchi y Lorenzo de Garaycoa. Esta resolución fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria del Consejo Cantonal de Guayaquil, en la que indicaron que también se cancelará un valor mínimo por el espacio ocupado. Cada stand tendrá un valor de 4.25 centavos por mes. Esto será en el mes de abril y en el mes de mayo. El horario será de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Para esto se ha coordinado con Segura EP, la dirección de mercados, ATM y otras instituciones, para que haya total orden y no se presenten inconvenientes. Parte de la planificación es ya tener casi 15.000 comerciantes informales censados. Una cosa es orden en el casco central, ubicarnos, pero otra cosa es ser sensibles. La locura del chiro es peor que la del loco. Ellos estarán laburando de forma provisional y será similar a lo que el municipio de Guayaquil aplicó en el mes de diciembre con los comerciantes artículos navideños, informó Charlie Pisa. ¿Está haciendo relajo usted, licenciada? ¿Qué le pasa, licenciada? Quería hablar. ¿Está gritando aquí? No, 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 hoy día ha venido on fire. Primero lo del sable, el filo de afuera. Cuando le golpean a alguien. Por eso le gusta el sable, porque no tiene filo de los dos lados, sino de un solo lado. Después le tiró a usted una palabra que es la más normal de todo el... porque al menos en este país, en esta ciudad, la palabra ducha es la más normal que hay porque todo el mundo se ducha más de una vez al día en este calor de miércoles. Yo digo, ahí es que le deberían de cortar a Rodolfo, digo yo. Está on fire. Bueno, Rodolfo, que le vaya bien. Sí, usted también, cálmese porque está on fire. Venga el día lunes. Doctora Arevalo, si no le corto yo le corto. Síguela, por favor. No se preocupe. Síguela. Buen fin de semana, Rodolfín. Chao, que le vaya bien a su equipo. Y al suyo. Según el gobierno, las acciones de protección y los avias corpus son medidas cautelares que fueron mal aplicadas por algunos jueces para liberar a cabecillas de bandas o ex dignidades de elección popular con sentencias condenatorias ejecutoriadas. En la consulta plantea la creación de juzgados especializados en materia constitucional a fin de evitar su concesión fuera de las jurisdicciones donde permanecen detenidos. Detalles hoy en la noticia emisión estelar. Bien, tenemos más información para ustedes. Y un beso y un abrazo inmenso para nuestra querida productora, Kermisilva. Bueno, el ministerio de... Claro, yo tengo la productora que más amo en esta vida. ¡No! Aunque se ponga brava, igual ella sabe que la quiere. La mentira de las mentiras. Bueno, no, yo se la quiero. Aunque me pelee, yo la quiero. Bueno, el Ministerio de Salud Pública aplicará la vacuna del virus de papiloma humano. Mucha atención de manera gratuita a 595 mil niños y niñas y adolescentes. Por primera vez en el país, qué bueno, se incluirá a varones en la campaña de vacunación. Eso se hace en otros países, oye. Desde niños se los va vacunando. Qué bueno que se lo haga ahora, aquí en nuestro país. El Ministerio de Salud Pública informó que entre mayo y junio se llevará a cabo una nueva campaña de vacunación para prevenir el contagio del virus del papiloma humano. La misma se realizará en establecimientos educativos públicos y particulares de manera gratuita y busca inmunizar a 595 mil personas. Por primera vez en el país se aplicará la vacuna a varones y se explica que esto se debe a que son los principales portadores del virus que puede ocasionar cáncer tanto en hombres como en mujeres. Se vacunarán a los niños de 9 años de edad y a niñas desde los 9 hasta los 14 años con 11 meses y 29 días. En el caso de las mujeres, el rango de edad para la vacuna es mucho más amplio, ya que debido a la pandemia no se pudo aplicar la vacuna dentro del esquema regular de vacunación. El Ministerio de Salud Pública explicó que lo idóneo es colocar esta vacuna a una edad temprana antes del inicio de la vida sexual en los adolescentes, ya que de esta manera se puedan obtener mejores resultados que incidan en la disminución de casos en el Ecuador. Finalmente, desde la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio, se indicó que aquellos niños y adolescentes que no estén matriculados en una institución educativa podrán igualmente acceder a la vacuna de manera gratuita, acercándose a su establecimiento de salud más cercano, informó Edwin Benalcázar. Realizaban un operativo de control en el cantón Durán cuando detectaron el paso de un pequeño camión y procedieron a requisar el automotor. La particularidad del momento que la Policía Nacional hizo el registro de este camión es que encontró una caleta. Dentro de la caleta se encontró alrededor de media tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Cuatro personas fueron detenidas quienes se encontraban transportando las sustancias sobre el vehículo pesado. Las cuatro tienen antecedentes penales, los cuatro son de nacionalidad ecuatoriana, los cuatro son mayores de edad. En otro sector, esta vez en el distrito Florida, los uniformados recibieron una alerta sobre cuatro personas que viajaban en el interior de un auto a gran velocidad. Agentes motorizados identificaron el automotor y procedieron a detener la marcha, pero sus ocupantes no acataron la disposición. Haciendo así, estos delincuentes proceden a hacer uso del arma de fuego en contra de los servidores policiales motorizados pero el profesionalismo de estos trataron de evitar hacer un cruce de fuego porque había gente alrededor de las calles. Así se logró detener a los cuatro sospechosos quienes fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Estos individuos se estaban dedicando no solamente al robo de personas, sino también al robo de vehículos porque el vehículo se encuentra plaqueado y también se estaban dedicando al tema de la extorsión. Informó José Morales. Bueno, estamos de vuelta a 9 y 26 de la mañana. Bueno, 9 y 27. Acá está un viernes candente el día de hoy. Claro que sí, Adriana Peralta se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil y ella tiene importante información para todos nosotros. Así que presten muchas gracias. Está el alcalde, me parece, ¿no? Por supuesto, él está junto a ella para conversar. Vamos con la información. ¿Qué tal, compañeros amables televidentes? A esta hora ha finalizado una reunión con trabajadores de la terminal terrestre de Guayaquil y el alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. Él, pues, se ha reunido al menos con 60 personas para discutir varios temas. Cabe destacar que también están representantes de gremios de transporte, de cooperativas de taxi y también de unidades de buses interprovinciales y buses de transportación urbana. Y vamos a consultarle, señor alcalde, estamos en vivo. Buen día. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta reunión que se llevó a cabo aquí? Buen día. La verdad que no tenía idea que iba a venir la prensa. Nosotros lo que queremos es escuchar a los diferentes gremios que son parte del terminal terrestre de Guayaquil, escuchar las quejas, sugerencias, comentarios, ver cómo vamos, escuchar a los diferentes sectores con propuestas para nuevas ordenanzas o reformas de algunas ordenanzas caducas. Así que ese es el objetivo real de la reunión, ver cómo va el terminal terrestre, ver cómo está el día a día, escuchar a los comerciantes informales que hoy están con sus cubículos bien organizados y avanzando. No es un tema de control de trabajo. Alcalde, una vez que existe esta propuesta de un posible incremento a 45 centavos de la transportación urbana y la metrovía, sabemos que tiene que pasar por el Consejo Cantonal, pero ¿qué tiempo aproximadamente debe esperar la ciudadanía para conocer un resultado? Porque puede que varíe también esa tarifa. Sí, puede variar, va a variar, pero al guayaquileño no le va a dejar de costar 30 centavos el pasaje. Eso es un problema para el muy ilustre municipio de Guayaquil. Nosotros lo vamos a solucionar, vamos a buscar las formas que van a ser totalmente expuestas a la ciudadanía y las vamos a comentar en su momento. ¿Cómo solucionaremos el diferencial del costo de pasaje antes de ir a un Consejo que apruebe el aumento de una tarifa? Que por supuesto va ligado, va ligado y tienen que entender, y lo han entendido así los diferentes representantes del transporte público, a la mejora de las unidades, porque sin mejora de unidades no hay aumento para ellos, ni un centavo. Gracias. Ok, han sido las declaraciones del alcalde Aquiles Álvarez. Como manifestábamos, él se ha reunido con algunos representantes de diversos gremios aquí en la terminal terrestre de Guayaquil y hay que esperar, todavía no es nada concreto el tema del alza del pasaje de la transportación urbana y de la metrovía. Es el reporte que tenemos para ustedes a esta hora. Adelante, compañeros, con más. Bueno, vamos a estar a la espera, entonces, ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Mientras tanto, no hay aquello, ¿va? Así es. Así que se mantiene todo hasta el momento y esperemos que así sea. Ya se relajó, está más tranquila. Todos hemos estado tranquilos, lindos y felices, porque es viernes, están viernes, pero tú has escuchado acerca de lo del eclipse de hielo, ¿verdad? Yo he escuchado esta canción que dice El Eclipse Total del Amor, ¿se escucha eso? Ay, es un eclipse total que no me deja vivir, que no. No, pero yo te voy a hablar de la canción en español. Es un eclipse total que no me deja vivir, no puedo ni respirar, no sé ni a dónde ir, no sé, no sé. Bueno, ya viene Noticias de la Mañana para ustedes enseguida. Bendiciones, hay importante información, entretenimiento y cocina. La noticia en la comunidad.